Vamos a ir apuntando primero la fecha y después regresamos con nuestro ejercicio de gimnasia cerebral. Este ejercicio también va a ser algo diferente. Entonces necesito que pongan mucha atención. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean la fecha de hoy y puedan apuntarla en su cuaderno. Recuerden que estamos con la materia de español. Y vamos a seguir viendo algunos ejemplos de género y número, que fue lo que hicimos la clase pasada, pero ahora lo vamos a hacer como puros ejemplos para ver qué tanto les quedó claro, para ver si no se les ha olvidado. Ahora sí, les voy a pedir que pongan muchísima, muchísima, muchísima atención para nuestro ejercicio de gimnasia cerebral. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a mostrar una serie de animalitos, de imágenes de animalitos. Y ustedes tendrán que memorizar estas imágenes porque después yo voy a preguntar el orden en el que están. Solo les voy a dejar unos segundos la imagen. Sebastián se está durmiendo. ¿Está bien? Entonces pongan mucha atención a la imagen porque solo se las voy a enseñar unos segundos. Y después ustedes tendrán que acordarse de cómo está el orden de los animales y cuáles vieron. Porque les voy a enseñar distintas imágenes que a lo mejor los puede confundir. Ese es el reto, acordarnos del orden y de los animales que se muestran en la siguiente imagen. Vamos a la de tres. Recuerden que solo se las voy a dejar unos segundos. Así que observen con mucha atención. Una, dos, tres. Se las voy a dejar cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora aquí vemos otra imagen de más animalitos, ¿verdad? ¿Recuerdan la primera imagen? ¿Qué animales vieron y en qué orden estaban? A ver, vamos a levantar la mano. ¿Quién quiere participar? ¿De quién se acuerda? A ver, vamos con Max. Prenda su micrófono, Max. Ahorita vamos con los demás. No se enojen. Ahorita vamos con los demás. Panda, perro, tigre y jirafa. Panda, cerdo, tigre y jirafa. Panda, cerdo, tigre y jirafa. A ver, vamos a regresar rapidísimo. A ver si está bien. Muy bien, Max. A ver, Scarlett. A ver si se acuerda. Panda, cerdo, tigre y jirafa. Panda, cerdo, tigre y jirafa. Muy bien, Scarlett. También los observo muy bien. Gracias, Scarlett. ¿Quién más quiere participar? Yo, José. A ver, Josuécito, dinos. Panda, cerdo y jirafa. Panda, cerdo y jirafa. No. Panda, cerdo, tigre y jirafa. Oh, sí. Yo pensé que te había faltado uno. Muy bien. ¿Ya vieron el orden? Y ahora aquí están revueltos. Yo quiero participar. Soy Luna. A ver, Luna, dinos, dinos nuevamente el orden de la primera imagen. Luna. Luna. Es que tengo el micrófono silenciado. Luna, tienes tu micrófono apagado, Chaparita. Ah, es panda, tigre. Digo, cerdo, tigre y jirafa. Muy bien, Luna. Ahora vamos a cambiar la dinámica. Ahora van a participar otros que no participaron en esta ronda, ¿ok? Ahora tenemos que adivinar, bueno, no adivinar, tenemos que memorizar en nuestras mentes el orden de los animales, pero de atrás para adelante. Ya lo hicimos primero de adelante para atrás, ahora de atrás para adelante. Se las voy a enseñar tres segunditos nuevamente y ustedes me van a decir el orden de atrás para adelante. Una, dos, tres. A ver. A ver, María Fernanda. A ver, María Fernanda. A ver, María Fernanda. Ahora, jirafa, tigre, cerdo y panda. Jirafa, tigre, cerdo y panda. A ver, vamos a ver. Y yo. A ver, ¿quién más quería participar? Jirafa, tigre, cerdo y panda. Jirafa, cerdo y panda. Jirafa, tigre, cerdo y panda. Muy bien, María, sí, 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 sí. A ver, Germán, que estaba ahí levantando la manita. No. ¿No? Cerdo, tigre, jirafa. Pero al revés, papi, ¿qué? ¿No? Primero. Cerdo. No. Jirafa, cerdo, tigre y panda. ¿Jirafa, cerdo, tigre y panda? ¿Así dices? ¿No? ¿Cómo? A ver. Jirafa, cerdo, tigre, panda. A ver, vamos a regresarnos. Muy bien, Germán. Aunque primero va, iba el tigre aquí, después el cerdito. Gracias, Germán. A ver, vamos con Sebastián. Panda, tigre, panda, cerdo, tigre y jirafa. Sí, pero al revés. Jirafa, tigre, cerdo y panda. Muy bien, muy bien. Excelente, Sebastián. A ver, Juan Pablo. Dínolo al revés. Jirafa, tigre, cerdo y panda. Muy bien, Juan Pablo. Mateo, ahora dínolo del principio, de cómo iniciaba el principio. ¿No? ¿No te acuerdas, Mateo? Panda, cerdo, tigre y jirafa. Muy bien, Mateo, sí te acuerdas de ver. Scarlett, dinos al revés los animales ahora, porque tú ya los habías dicho. Jirafa, tigre, cerdo y panda. Muy bien, Scarlett. Erin. Al revés, dínolo al revés. Jirafa, tigre, cerdo y panda. Muy bien, Erin. Ahora, dínolo, ordenados al principio, cómo estaban al principio, de adelante para atrás, Jesús. Panda, cerdo, tigre y jirafa. Panda, cerdo. Muy bien, Jesús. Muy bien. Este. Ok, chicos. Ahorita los demás vamos a seguir participando en otros ejemplos que vamos a tener, ¿ok? Este fue nuestro ejercicio de gimnasia cerebral. Ahora, lo que vamos a hacer es un concurso de género y número, que ha sido el tema que hemos trabajado. Por lo que necesito que pongan muchísima atención, porque solo vamos a ir teniendo cinco ganadores. Cinco ganadores para cada objeto. Entonces, ustedes me deben de decir a qué género y a qué número pertenecen. Se supone que estas cosas ustedes ya lo saben, por eso no se los voy a recordar. Quiero ver qué tanta atención la pusieron en la clase pasada. Y si recuerdan cada uno de estos, ¿ok? Entonces, para este concurso necesito que pongan mucha atención y voy a elegir los ganadores solo a los cinco primeros que apunten en el chat. A los cinco primeros. No, mejor vamos a dejarlo en los tres primeros. A los tres. Solo va a haber tres ganadores. Para que no sean muchos y nos revolvamos. A los tres primeros que apunten en el chat la palabra yo, a esos les voy a dar la palabra para que me digan a qué género y a qué número pertenecen. Acuérdense que todavía no, ¿eh? Yo todavía ni digo el objeto, ya están escribiendo yo. Es hasta que ustedes sepan qué objeto les estoy diciendo. Cuando ustedes observen el objeto, en ese momento deben escribir la palabra yo para participar y que me indiquen qué género y a qué número pertenece. Recuerden que solo les voy a dar la palabra a los tres primeros que apunten yo. Así que a partir de ahorita ya no escribimos nadie en el chat hasta que yo enseñe el primer objeto. Acuérdense que es un concurso, lo debemos hacer rapidísimo si queremos participar y ganar, ¿ok? Entonces, a partir de que dice aquí en el chat mía, Valentina, yo ya de aquí voy a empezar a tomar las palabras, ¿eh? Ya nadie escriba hasta que pongamos el primer objeto. Acuérdense. ¿Están listos? Observen en la pantalla. Mis padres, ¿los que tenemos dispositivo? También ahí puedes escribir chaparrita, también ahí hay chat. Ok, ok, ya, ya tengo a mis tres primeros. ¿Ya ves? ¿En lo que el niño habló? No, pues no. No, no. Ok, ok. Los plumones. Ok, yo ya vi quién escribió el primero, fue Josué. A ver, Josué, dinos qué género y qué número son los plumones. Género y número. Género y número. Plumones, los plumones. Ah, los plumones y el plumón. Pero no, a ver, dime qué género es. Acuérdate, ¿a qué nos referimos con género? El género, ¿cuál es? Masculino. Masculino. Muy bien, Josué, sí te acordaste, masculino. ¿Y qué número? Cuatro. No, pero acuérdate que en español no decimos el número, lo decimos en la cantidad. ¿Plural? ¿Qué tengo que decir? Cuando te aparece el número, me disculpe. Cuando son más de dos, es plural. Cuando es más, es plural. Mira. ¿Plural? 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 Plural. Muy bien, porque son más de uno, ¿verdad? Muy bien, ahora voy con la otra persona que también apuntó rapidísimo. Fue Max. Masculino, plural. Masculino, plural. ¿Plural por qué, Max? Porque son varios. ¿Y masculino por qué crees que es masculino? Plumones. Los plumones. Los plumones, excelente, Max. Muy bien. Y ahora voy con la otra persona que apuntó su yo primero, que fue Nico. Nico. ¿Los plumones? Los plumones. ¿Y qué es? Plural. Plural. ¿Y? Y masculino. Perfecto, Nico. Muy bien. Ya vieron cómo funcionó la primera ronda. Les voy a seguir enseñando más objetos y así deben escribir rapidísimo la palabra yo, ¿ok? Todavía no enseño el objeto, ¿eh? Y ya estoy viendo que están escribiendo yo. Acuérdense que es en el momento que escribo, que les enseño el objeto y ya deben de ponerlo. Y me lo deben de decir ustedes, ¿eh? No los papis. Porque ya escuché ahí a unos papis. A ver. ¿Qué tengo aquí? Se las voy a poner así, miren. ¿Las ven? Muy bien. Ya tengo a mis tres yos. A ver. Escarlet. Fue la primera, Escarlet. Ay, mamá. Es femenino y plural. ¿Y qué es? Yo aquí lo puse, hija. Las monedas. ¿Cómo? Las monedas. Monedas. Perfecto, Escarlet. Vamos con Amaya. Gracias. Amaya. Las monedas son, ¿es plural? ¿Y es qué género? Femenino. Muy bien, Amaya. Y por último, Matías. ¿Dónde, Miss? Matías, tú también ganaste y poné. Yo dime qué son las monedas. Las monedas. El femenino. Ajá. Y el plural. Muy bien. Muy bien. Esos fueron los ganadores de este objeto. Vamos a continuar con otros objetos, ¿ok? A partir de Nico, que fue el último que escribió yo, de ahí yo voy a empezar a contar, ¿eh? Los tres. Acuérdense rapidísimo y hasta que observen el objeto. Ok, a ver, vamos con este. Ya tengo a mis tres primeros, ¿eh? Ok, dijimos que a partir de Nico. Erin. Plural y femenina. ¿Y qué son? Las llaves. Muy bien, perfecto, Erin. Gracias. Jesús, Antonio. Jesús. ¿Qué mostramos? ¿Qué es? Llaves. Llaves. ¿Y qué género es? Masculino. ¿Las llaves es masculino? Las llaves. Es femenino. Femenino. Es femenino. Muy bien, Jesús. Y Max otra vez ganó Max. Aplausa rápido. Mural femenino. Perfecto. La llave. Ya tenemos a los tres ganadores. Muy bien, chicos. Voy con el siguiente objeto, ¿eh? A partir de Matías empiezo a contar los tres primeros. Muy bien, ya tengo a los tres primeros otra vez. Vamos con, vamos con, vamos con Luna. ¿Qué es Luna? Es masculino. Masculino. Y es... ¿Uno? Femenino. Y es singular. Singular. Muy bien. No decimos uno. Uno, dos, tres, cuatro decimos en matemáticas. En español solo decimos singular o plural. ¿Tú pusiste yo? Sí. A ver, después de Luna sigue Scarlett. Es masculino y singular el control. Muy bien, Scarlett. Y por último otra vez Max. Max es muy veloz escribiendo. Es singular masculino porque es uno solo. Y es... El control, ¿verdad? Así sabemos que es un del niño. Muy bien. Ok, chicos. A partir de Matías, que fue el último que escribió yo, empiezo nuevamente a contar los tres primeros, ¿eh? A partir de Matías. Acuérdense que yo no he puesto el objeto. Hasta que yo ponga el objeto, pueden decir, pueden decir, porque hasta ese momento van a saber que contestan. Si yo no les enseño el objeto, no van a saber qué contestar. Entonces, pega y Luna, ¿eh? Yo te digo que... Pon yo, ya pon yo, ya nada más le... Es que ya le ponen siempre. Ya, los peluches. A ver, vamos, ya tengo mis tres primeros. Es vale. Que diga María Fernanda. María Fernanda. Los peluches son femeninos. Masculinos. Los peluches son, ¿qué? Masculinos. Masculinos. Y plural. Y plural. Muy bien. También contestó Max. ¿Qué son las peluchas? Por la atención. ¿Quieres participar? Por la atención. Por un ánimo masculino. Perfecto. Y vamos a dejar que no participe Lía. Los peluches. Los peluches. ¿Pero qué género es, Lía? Masculinos. ¿Y qué número? Plural. Plural. Muy bien, Lía. Ya casi estoy acabando con mis objetos, ¿eh? Necesito que escriban rapidísimo porque quiero que participen todos. Observen lo que les voy a poner. ¿Están poniendo atención? A ver si sí se puede ver. Ok, ya tengo a mis tres. Mía, primero dígame, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Es singular, Mía? Plural. Esa no. Esa está muy chiquito. ¿Qué son, Mía? No te escuchan. Tienen semillas. Son frijoles. Ah, frijoles. Son frijoles. Son frijoles. Son frijoles masculinos. Muy bien, Mía. ¿Josué? Prende, me trajo un chaparrito. Ándale. Ya. Muy bien. Los frijoles. Frijoles. ¿Y qué género son los frijoles? Masculino. ¿Masculino y qué número? Plural. Plural. Muy bien, Josué. Y por último, Max, otra vez. Muy bien, Max. Plural, masculino, los frijoles. Perfecto. A ver, voy a tomar una participación más que aquí. Vi, Scarlett. ¿No, Scarlett? Ah, ya no nos escuchó. Bueno, a ver, vamos Juan Pablo. Juan Pablo, que casi no lo he escuchado. ¿Qué son los frijoles? Es. Aquí está, mira. Masculino. Ajá. Y plural. Perfecto, Juan Pablo, gracias. Ahora, voy con el último objeto. El último objeto. A partir de Mía, que fue la última que escribió, va a empezar a contar las participaciones. ¿Ok? Observen. ¿Ya? ¿Lo vieron? ¿Ya vieron qué son? Ok, a partir de aquí. Josué, dinos, ¿qué son? Los audífonos. ¿Y qué es plural o singular? Plural. Plural. ¿Por qué son plural? Porque son dos. Perfecto. Y Max. Plural. Plural. Masculino. Gracias, Max. Muy bien. Y Mía. Plural. Plural y... Plural y masculino. Plural y masculino. Gracias, Mía. A ver, voy a... Quiero escuchar a Abraham, que no lo he escuchado participar. Plural. 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 Ajá. ¿Y qué género? ¿Masculino o femenino? No. A ver, vamos a ayudarte un poquito. Matías, Matías, ayuda a Abraham. Vamos a reaccionar. Femenino o masculino? ¿Másculino o femenino? Los audífonos. Masculino. Pero es género masculino y es plural. Muy bien. Muchas felicidades, chicos. Participaron todos muy bien. Algunos participaron más y otros menos, pero en general hoy estuvo muy bien. Bueno, pues esto fue nuestra clase de hoy, chicos. Ahora lo que ustedes deben de hacer en su cuaderno únicamente es apuntar algunos de los ejemplos que yo les estoy, les puse algunas de las cosas de los concursos. Pueden apuntar plumones o pueden dibujar los plumones. Si ustedes quieren dibujar, dibújenlo. Y si solo quieren escribir, nada más escriban. Por lo menos, nada más tres ejemplos. Con eso estamos bien. Con tres ejemplos, nada más. De todos los que vimos hoy. Acuérdense de todos los que vimos hoy. Y con tres está perfecto que ustedes pongan su ejemplo, que pongan si fue plural, singular, si fue masculino o fue femenino. ¿Ok? ¿Alguien que quiera levantar la mano, que tenga alguna duda de lo que tiene que hacer? María Fernanda. No, mis. No, ni la ojime de día. Mis, podemos también dibujar, porque si no, no nos va a caer yo hice rayitas para que nos quepa. Sí, podemos hacer como queramos nuestro apunte, acuérdense, con dibujos o con palabras. Gracias, mis. ¿Alguien más tiene una duda? A ver, Josué. Gracias, mis. Pero vamos a dibujar si queremos nada más los dibujos. Pero cuando tengamos los... ¿No le ponemos femenino o masculino? Sí, eso sí se lo debemos de poner. A ver, a lo que yo me refiero cuando les digo que pueden dibujar o escribir, es que pueden dibujar un plumón. Bueno, más bien los plumones, que fue el ejemplo, pueden dibujar los plumones o pueden escribir la palabra plumones. Pero a esto acuérdense que qué, pues estamos señalando qué género y qué número es. Entonces, sí debemos de colocar si es masculino o femenino. ¿Puedo acabar? ¿Cero tres ejemplos? Con tres ejemplos que pongan está bien. Los que más recuerden, los que más le gustaron. Y ese va a ser... A ver, Lía, dinos, rapidísimo. ¿Es que vas a seguir con nosotras, con los otros? Pues ya vamos a pasar de grado. Ustedes ya van a pasar al segundo. O sea, va a ser otra Miss. No sé, yo no sé eso. A lo mejor si sea yo, a lo mejor sea otra Miss. Todavía no sabemos eso. Profesora, buenos días. Una pregunta. ¿Esto también hay que subirlo como evidencia? ¿La tabla que eran hoy? Sí, ya es la última evidencia. Como recuerdan, si hay algunos papitos por ahí que me escuchen. Hoy terminamos oficialmente las clases. Lo que vamos a trabajar a partir del día lunes es un curso opcional en donde ya no se van a pedir evidencias, ni tareas, ni actividades. Únicamente con lo que realicemos durante la clase. Pues con eso nos quedaríamos porque ya es un curso alternativo opcional. Muchas gracias. Entonces, esta sí la esperamos a que la suban para subirla a la plataforma. Exactamente. Esta sí, junto con la clase de matemáticas de que vamos a tener en un... Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene una duda? ¿No, chicos? Ya estírense. Vayan a tomar un poquito de agua. Terminen su dibujo, sus palabras. Y nos vemos en un rato con la clase de español. Ahorita me parece que tienen computación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, después de computación, nos vemos otra vez para ya terminar. ¿Verdad, Sebastián? Sí. Bye. Nos vemos al rato. Nos vemos al rato, chicos. Estírense un poquito. Bye. 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 Bye.